Ahora si nos llevamos y nos retiramos Todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba Y decimos Ese saborcito, saborcito, saborcito Y si Nos vamos a ver próximamente, próximamente Gracias por todo, gracias por habernos invitado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Con la mano arriba, con la mano arriba Y eso que dice, ese movimiento saborcito Un, dos, tres, cuatro Dale con saborcito, dale con saborcito ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, dos, tres, cuatro Aprovechale, aprovechale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!